El pichón tiene como cuatro días de vida, para los que no lo sepáis, las palomas viven en general en libertad, libre sin interacción humana, las que superan el año de vida suelen llegar hasta cinco años, siete, y las que viven en palomar pueden alcanzar 15-20 años, siendo lo más habitual unos diez años. Bueno, preciosos. ¡Ay, qué bonitos hoy! Y estos dos mozos tan bonitos, bueno, como veis ya tienen una semanita y van cambiando los pellitos amarillos por el plumaje. Siempre las palomas ibéricas tienen dos huevos, es decir, dos pichones, salvo las de Canarias que ponen uno, la turca y la rabiche. Veamos qué bonitos están. Recordamos, los papás los cuidan, ambos papás, con leche de buche y luego van cambiando progresivamente la cantidad de leche de buche por adición de grano. La mamá suele hacer el turno de noche y parte del día y el papá el resto del día, para que la mamá se alimente. Y bueno, siempre, por tanto, que encontremos un hermanito en apuros en la calle, buscaremos dos al otro, puesto que vienen en pares. A ver desde arriba. Ya casi una semanita tienen estos dos. Recordar que las palomas siempre tienen el obispillo blanco, que es esta parte de aquí, a diferencia de las torcaces, los zuritos y las tórtolas, que no lo tienen blanquito, entonces es fácil de distinguir. En cuanto vemos aquí blanquitos, que es pichón de paloma y un poco más. Queríamos resaltar que siempre tenemos una apuesta de dos hermanitos. El ciclo de incubación son 18 días. Como los huevos se ponen con 24 horas de diferencia, un día nace un pichón, el día siguiente nace el otro. Y nada, en un mes tienen que estar perfectos para salir del nido, puesto que acaban sin desarrollo en el nido, no en el suelo. Así que todo pichón que esté en el suelo, que no sea capaz de volar y seguir a la bandada, es que no está preparado, se ha caído antes del nido. Y sus padres no lo pueden atender en el suelo, como hacen otras especies de aves. Todavía les queda, aparte del color de la puntita blanca del pico, que está más endurecida para poder salir del cascarón. Luego se les quitará. ¡Muchas!